hola preciosas espero que estén muy bien hoy les quiero mostrar cómo arreglar una muñeca que esté como esta por ejemplo miren esta muñeca está súper súper vencida estas son de las primeras monser high que hicieron todas las primeras monser high que hicieron tienen este sistema como pueden darse cuenta es un elástico no es plástica como vienen las que sacaron después pero las primeras venían con esta esta muñequita es una de las primeras ediciones que se hicieron de cleo entonces pues ya con el tiempo ya la muñeca no puede pararse se le va porque ya el elástico está muy vencido entonces voy a enseñarle cómo arreglar este tipo de muñeca lo único que vamos a necesitar es un elástico que no esté estirado que se estire bastante que sea bien duro y yo voy a utilizar este que es como de los brasieres una digerita yo voy a utilizar esta que es bastante delgadita lo primero que vamos a hacer es abrir la muñeca así y cortamos el elástico viejo listo aquí sale una pierna está la otra y aquí pueden ver el sistema que se había utilizado para asegurar las piernas de esta muñequita y retiro el elástico viejo aquí están pueden ver el elástico me voy a ayudar también de una pinza de estas de sacar cejas después de retirar todo este elástico voy a tomar el que tengo y lo voy a doblar un poquito y lo voy a introducir primero por acá porque se me hace a mí más fácil introducirlo lo que hago que lo coloco acá con la tijera empujo hacia el otro lado y ya con la pinza local ahora ya me aseguro que está de ambos lados ahora voy a tomar la pierna correspondiente tenemos que trabajar con bastante elástico para que sea mucho más fácil para nosotros si ustedes pueden darse cuenta aquí hay un palito lo vamos a meter por acá y lo sacaremos por la parte de abajo de la pierna si ustedes ven que el elástico se estaba enciendo o algo corten un pedacito otra cosa que pueden hacer para que sea más fácil es cortarlo en diagonal así entra más fácil con una velita le queman esto para que sea más fácil para nosotros si eres pequeñito sería mejor que pidieras ayuda de un adulto ahora vamos a hacer esto acá y lo introducimos por esta primera parte por la parte de arriba y como ya está en diagonal vamos a dejarlo por acá y aquí podemos ver cómo sale esto lo llevamos hasta acá y esta misma parte antes de estirarla completamente la voy a meter por acá y luego con la tijerita vuelvo y lo paso al otro lado en el otro lado lo agarro con la pinza quito las tijeras y jalo nuevamente ahora está de un lado cierto ahora vamos a cortar esta parte le pasamos un poquito de fuego para hacerlo más resistente y luego repetimos el mismo proceso de este lado de la patita de la piernita si decides hacerlo con un elástico más delgado va a ser muchísimo muchísimo más fácil pero después de haber probado con varios elásticos me he dado cuenta que este es el que mejor hace el trabajo miren ahora ya las tenemos así lo único que hacemos es hacer dos o tres nudos bien bien duros lo más duro que puedan ahí va el primero ahora voy a hacerle un segundo nudo y en este momento debe estar difícil de atesar puesto que ya debe estar apretado aquí voy a ayudarme de esta parte para sacar el elástico y cortarlo aquí aquí va el nudo y se ve todavía por fuera más de eso más corto de esta manera para que no se vaya a soltar y con un encendedor voy a quemar las puntitas para asegurarlo de que no se me va a soltar ni que el elástico se va a deshilar lo ideal es que le hagan dos nuditos porque tres serían muy grandes para poder acomodar en esta parte y listo acomodamos quedó perfecta y podemos hacer nosotros mismos en casa queda bien fuerte aquí está donde está el elástico queda bien ajustada bien fuerte ahora simplemente colocarle la ropa que desees colocarle y listo y listo creo que quedó como nueva con su nuevo vestido y sus nuevos zapatos si quieren saber de dónde consigo esto porque a veces me preguntan dónde consigo ropa extra para las muñecas las consigo por ebay hay un vendedor que me ha salido muy bueno llegan los envíos a tiempo llega todo bien si tengo algún problema porque me ha pasado que me ha llegado por ejemplo un par de zapatos ambos del mismo pie simplemente yo le escribo y él me envía después los otros dos pero del otro pie o sea que al final tengo dos pares de zapatos así que me gusta mucho este vendedor porque es súper responsable y bueno este vestidito se lo compré a él y estos zapáticos también entonces pues si quieren les dejo el enlace en la parte de la información yo no gano ninguna comisión por esto es simplemente porque yo sé que me van a preguntar dónde los compren y pues yo siempre le digo dónde compro las cosas espero que les haya gustado este vídeo por favor si piensas que este vídeo puede servirle a alguna de tus amigas a tus primas a tus hermanas a otras niñas que conozcas por favor compártelo en tus redes sociales déjalas que miren este vídeo y que se den cuenta cómo es de fácil arreglar tus muñecas en casa no necesitas colocarle cinta ni amarrarla para que no se mueva más nada de eso simplemente con un pedazo de elástico y algunos implementos podemos dejar nuestra muñeca como nueva aquí está ella miren si se pueden dar cuenta ya no se cae queda bien bien segura y listo espero que les haya gustado este vídeo yo les mando muchos besitos cuídense que yo las espero aquí en belleza bye kati chao